Como parte de la segunda edición del evento científico de Oncología y Hematología, estudiantes y profesionales de las tunas rindieron honores al doctor Zoilo Marinello, quien dedicó su vida al tratamiento del cáncer. En la Universidad de Ciencias Médicas se develó la placa que identifica Oncoforum como un espacio de intercambio y superación entre los futuros especialistas de la salud en Cuba. En nueve sesiones de trabajo, más de 90 ponencias investigativas abordaron, entre otros temas, la prevención de tumores malignos y su diagnóstico precoz, novedades de la inmunoncología y los factores de riesgo y prevención de una de las primeras causas de muerte en la isla. Los delegados e invitados de varias provincias del país dedicaron esta edición a un paradigma de la lucha contra el cáncer en Cuba, al doctor Zoilo Marinello Vida Rueta. Sandra Leyva Barona, LTV Noticias.